¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Seguro muchos de ustedes recuerdan a Miguel Tapia, vocalista del grupo Dudo, banda emblemática del rock de los 80. Miguel Tapia a los 48 años estaba pasando por el mejor momento de su vida. Estaba a punto de lanzar un nuevo disco. Tenía una mujer a la que amaba con todo el alma y un bebé que estaba a punto de nacer. Este para mí es el mejor cumpleaños que tengo en toda mi vida. Voy a ser padre. Adoro a esta señora que me permite ser padre. Adoro ese bebé que está adentro, que está creciendo. Estoy feliz. Después de ver este video, alguien podría dudar que Miguel amaba a Anelisa. Tanto como el bebé que ella esperaba en su vientre. El video que les acabamos de mostrar pertenece a octubre del año pasado, dos meses antes de que un infarto fulminante acabara con su vida. Lamentablemente, Miguel nunca pudo conocer al bebé que hoy tiene dos meses. Pero afortunadamente no está aquí para ver cómo su madre y su hermana, las mujeres en las que él tanto confiaba, no solo no reconocen al bebé que además lleva su nombre, sino que se mudaron al departamento que Anelis y él compraron para formar su nueva familia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Cuando tú lo tuviste en los brazos, ¿qué fue lo primero que pensaste? En el amor que siento por Miguel. Y que ahora yo tengo que proteger a mi hijo con uñas y dientes. ¿Qué le pasó? ¿Fue un infarto? Infarto fulminante. Ya estamos en la casa. El día que fallece Miguel, como te digo, él estaba recogiendo los días en el departamento. Y me dice que sí era verdad, que Miguel estaba muerto. O sea, yo no te quiero ver y yo no quiero saber nada de mi nieto por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Pero por qué no lo dice? Ella tiene que hacer valer el derecho de que es el hijo Miguel, ¿no? O sea, porque es el hijo Miguel. ¡No! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Andrea? ¿Ven acá? ¿Ven acá? Y me imagino que él es Miguelito. Sí, él es Miguelito. ¡Ay, qué lindo! ¡Morda! Se parece, ¿no? Sí. Se parece a Miguel. Karina, ¿está? ¿Dónde está Miguel con los...? Igual el mismo peinado que el hijo. A ver. Mira. Y acá está Miguel. Sí. Miguel, Katia. Sí. Quiero ser el mejor entre tus agentes Pues siento que soy diferente Si estuviera estar dentro de mí Esas penas que hoy están en casa en miedo Real, sanos y sexo al miedo ¿Te acompañó hasta los seis meses? Sí. Yo le puse Miguel en honor a su padre. Es como un renacer, ¿no? Sí. Así quería que se llame. Él se iba a volver a relanzar su grupo. ¿Ya? Dudó. Y se llamaba Renacer. ¿Renacer? ¿No? Renacer, señora. Y todo coincidía. Sí. Mi hijo es recontraesperado. Sí, muy esperado por los dos. Es más, yo me demoré seis meses en salir embarazada. ¿Qué le dijo a su mamá y qué le dijo a su hermana? Mamá, no sabes. La gorda está embarazada. Uy, la mamá estaba feliz. La hermana también. Fue una alegría porque eran seis meses que estaban visitando a mí. Se te olvida que me quieres, a pesar de lo que dices, pues echepamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Y a dejar de ir casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los tres. Como en momentos que nunca olvidan, ¿no? Estaba feliz. Y ya, y de ahí le avisamos a mi familia. Y todo salió bien. Felizmente en el embarazo yo no he tenido ni náuseas. Nada, nada. Mi embarazo ha sido muy tranquilo. No sé nada de ti. Tú tampoco de mí. Pero me enamoré. Yo quisiera saber si hay algo de mí sobre tu suave pereza. Y de ahí, este, pasa lo que pasó con Miguel. Y de los seis para los nueve meses ya mi embarazo cambió totalmente. Mi barriga se contrajo. Claro, si no tenía mucha barriga. De la barrigaza que tenía, se contrajo todo. No podía llorar. No podía. Solamente lloré cuando me dieron la noticia, pero de ahí no podía llorar. ¿Por tu bebé? Pues por mi hijo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué cambiaron de la noche a la mañana conmigo? ¿Qué tiene que ver? Porque teníamos una relación muy buena con la señora y la hermana. Muy buena era la relación. Ellos, ellas en algún momento te han preguntado cómo está el bebé, han venido a verlo. No han venido a verlo. ¿No lo conocen? No, no lo conocen. No lo conocen. ¿Qué es lo que tú quieres? Que se reconozca a mi hijo como Tapia. Miguelito en realidad iba a llamarse mía. Ese es el nombre que escogió Miguel, el padre, cuando el ecógrafo anunció de manera equivocada que el bebé que llevaba Anelis en su vientre era Mujercita. Miguel Tapia y Anelis Chávez tuvieron una relación de casi tres años, pero convivieron un año y nueve meses. El vocalista consolidó su romance en la casa de su madre, Doña Gloria Quintana, viuda de Tapia y donde también vivía su hermana Yaki. Era difícil encontrar un mejor ambiente de armonía porque los cuatro se llevaban a la perfección. ¿En algún momento hubo alguna discusión con la señora? Nunca, nunca, ni con Yaki. Nunca yo me discutí con ella. Nunca. ¿Este niño? Este es mi anillo de compromiso. ¿Te ibas a casar? Sí. El 9 de febrero del 2010 me pidió la mano. Fue una sorpresa para mí, habíamos ido a Calle Capón a comer por mi cumpleaños. Me dice, gorda, mira, este, no tengo plata, entonces te debo tu regalo, me dice. Pero te voy a, te he comprado una cartera que tanto quieres. Me compré una cartera de, me cantaron los Happy Verde de los mozos y al terminar de cantarme el Happy Verde me entrega a mi anillo. Estas fotografías revelan que aquel gesto de la pedida de mano no solo era la confirmación de que Miguel amaba desveladamente a Anelis, sino también que la familia celebraba el matrimonio que se aproximaba. Aquí podemos ver a la pareja del cantante abrazada cariñosamente por su futura suegra. Y quien iba a ser su cuñada Yaki tampoco ocultaba la evidente felicidad que le embargaba. Pero aquella aparente satisfacción que demostraban la mamá y la hermana de Miguel acabaría de manera misteriosa cuando el vocalista, de dudó, murió. Como si la vida no fuese más irónica, su muerte se produjo uno de los días más felices de su vida, cuando recibió, después de esperar tanto tiempo, la llave del departamento que había comprado para vivir al lado de Anelis y del hijo que ella llevaba en su vientre. Ese día Anelis no pudo acompañarlo pues tenía mucho trabajo, así que Miguel iría con su madre. Doña Gloria era testigo de la felicidad de su hijo y ella parecía compartir el entusiasmo de Miguel, sobre todo cuando se refería al cuarto destinado para el bebé, que en ese entonces no solo creían que era mujer, sino que además la abuela llamaba muñequita. Tres horas después, Miguel Tapia murió. En menos de diez días, su madre y su hermana se mudaron al departamento y al bebé, que supuestamente tanto amaban, ni siquiera lo quisieron conocer y menos darle el apellido de su padre. Me entregan parte de mi ropa, parte de mis cosas, pero me las tiraron a la calle, en bolsas de basura. ¿Tú estabas ahí? La embarazada. Fue embarazada de ocho meses ya, por siete meses ya. Jackie me dijo en un momento, ¿tú tenías planes con mi hermano? Ya, bueno, mi hermano ya no está, así que esos planes quedan en nubes. Annelise confiesa que la primera vez que vio cantar a Miguel Tapia en un restaurante no tenía ni la menor idea de que era el vocalista del grupo Dudo, una de las bandas más importantes del rock peruano de los ochenta. Hoy, cantantes de rock y amigos de Miguel Tapia recordarán lo importante que fue Annelise en la vida del vocalista de Dudo. ¿Tú sabías que él era el cantante del grupo Dudo? No, no sabía que era el cantante del grupo Dudo. Yo nací en los ochenta, cuando él ya era un furor en los ochenta. Entonces, este, me comenzó a mandar sus videos de Dudo, me comenzó a mandar los videos y todo, y me pareció bonito, y justo tengo una compañera de trabajo que cuando vio los videos y vio que yo estaba conversando con él, me dijo, no puede ser, es Miguel Tapia, y se emocionó. Miguel y su banda Dudo fue una banda que se diferenció del resto por el estilo, ¿no? Era un estilo, creo yo, más británico, el de su música, ¿no? Y el color de voz de Miguel era especial. Un gran cantante que después hasta derivó por el bolero, ¿no? Por la cosa más romántica, pero una voz muy especial, muy particular. Yo recuerdo que ese disco donde está Extraños, que es un tema para mí de los más importantes, está entre los... para mí entre mis cinco temas más importantes del rock nacional. Como dice su amigo, el cantante Julio Andrade, Miguel poseía un talento innato de banda de garaje. Ese estilo callejero de música, quizá, se puede explicar por su crecimiento en barrios altos. Ahí, fue cultivando también su personalidad desenvuelta y una relación íntima con el pueblo. Y eso lo puede confirmar Octavio Medina, fundador del grupo Dudo y mejor amigo de Miguel Tapia. Las chicas, esto, siempre lo seguían. Y como te contaba, no solamente era de una determinada edad, sino de todas las edades, ¿no? Ahora, con Annelies, este... Miguel alcanzó prácticamente la madurez sentimental. La madurez sentimental. Este... La madurez emocional que a veces... La que a veces adolecía. Y este... Y eso ya se cerraba el círculo con el hijo que iba a tener, ¿no? Cuando Miguel conoció a la mujer que cambiaría su vida, tenía 45 años. Ella, 29. Annelies Chávez era una muchacha con una personalidad algo diferente a Miguel. Era pasiva, disciplinada y poco aficionada a la vida nocturna. Trabajaba como decoradora de interiores en una tienda en el centro comercial El Polo. Si bien Miguel había estudiado contabilidad, jamás ejerció su profesión hasta ese momento. La pasión por la música lo llevaba a un estilo bohemio y él se había acostumbrado a la vida agitada. Pero Annelies, al poco tiempo, lo haría reflexionar. Ella nunca imaginó que después de su primera cita con aquel cantante de rock, quedaría convencida de que él era el amor de su vida. Empezamos a salir y me acuerdo mucho que yo le dije, oye, nunca he ido al Parque de las Leyendas. Y si he ido, he ido de chiquita, le dije. No me acuerdo mucho. Vamos, me dijo. Ahora vas a hacer todo lo que no has hecho antes. Yo le digo, Miguel Gordo, le digo. ¿Tienes 48 años y solamente te dedicas en la música? Sí, me dijo. ¿Sabes qué? Es la primera mujer que conozco en todo el tiempo de vida que tengo que me ha cuadrado así. Y me ha dicho, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? No tienes nada. No, tú tienes que trabajar de tu música, de tu contabilidad, y la música sea un desestrés. Y eso me ha gustado porque nunca nadie me ha hecho ver eso. Miguel comenzaría a trabajar inmediatamente en el departamento de contabilidad de una empresa constructora. Su afición a la música quedaría reservada para los fines de semana. Al año de estar como enamorados, Miguel le propuso a Anelis vivir como pareja. La llevó a la casa de su madre, donde vivían él, doña Gloria, su hermana Jackie y su sobrino. La relación familiar era perfecta. Anelis, por su lado, iniciaría el trámite de la compra del departamento. Nosotros habíamos comprado un departamento casi un año y medio que tenía el departamento comprado, pero estaba en construcción. Ya, en plano lo compré. Entonces, yo vendí un carro mío, que yo tenía un carro. Lo vendí para dar la cota inicial de ese departamento. Pero, como yo ya tenía otro crédito hipotecario, yo no podía sacar un departamento. Entonces, yo le dije a Miguel, sácalo tú, gordo. Vendí mi carro. Y con esa cota inicial, se compró el departamento. ¿Y se pagaba? Se pagaba mensual. Claro, y obviamente, al fallecer, ese departamento queda... Sí, queda, queda, este... Sí, se levanta el seguro de Desnavame. Pocho, vocalista del grupo Río, no solo era amigo de Miguel, sino que además, corroboraría lo que Anelis aseguraba. Yo sé que ella tenía un auto, creo que lo vendió, y con eso juntó plata con Miguel, para hacer todo... Porque, obviamente, Miguel como músico, no tenía un perfil muy alto de ganar mucho dinero. Yo sé que ella es la que lo motivó a él a dar la inicial del departamento para engancharse, porque él no quería engancharse en un proyecto donde tenías que endeudar por un montón de años, ¿no? La compra del departamento era algo que a él lo tenía feliz. No había ningún amigo suyo que no conociera tamaña alegría. Beto, amigo de Miguel y ex guitarrista de Dudón, compartió aquellos momentos emotivos. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste con él? Un día antes, él murió un viernes, el día miércoles, en la madrugada estuve con él. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Feliz, feliz. ¿Qué te decía? Cuéntame. Eso fue lo que me dio miedo, porque yo estaba manejando y él estaba en el lado del copiloto. Y saltaba con un mebito, pues, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Y me abrazaba y me decía, soy feliz. ¿Por qué eres feliz? Voy a tener un hijo, voy a tener mi propia casa, no vamos a poder reunir en mi casa. Vamos a poder vivir todos mis amigos y vamos a ser todos una familia. ¿Y qué te hablaba Anelisa? Que la amaba, que la amaba, que la adoraba. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? Voy a ser papá, primito. Ya sale mi depa. Mi hijo va a nacer en su casa, mi propia casa. Tu sueño, primo, tu sueño. Esta casa va a ser la casa de todos, primito. Toda mi familia, mi esposa, mis hijos, todo, ustedes, todos mis grandes amigos. Es tu renacer, mi edito. Es tu renacer, primo. No, estamos renaciendo, queridito. Estamos renaciendo. Esa es, mi honor. Esa es. ¿En qué momento dos mujeres que parecían querer tanto a Miguel terminarían por vulnerar sus derechos? Una madre que adoraba a su nuera y al bebé que esperaba. Y ahora le estaba a la espalda. Y por otro lado estaba una hermana que incluía a su futura cuñada en sus celebraciones más importantes como aquella vez que acabó la carrera a distancia y se graduó de administradora. Actualmente, Jackie trabaja como secretaria en el Ministerio de Energía y Minas. Era la única hermana de Miguel y él la adoraba. Este video del 18 de octubre del año pasado, la noche que Miguel celebró sus 48 años, dos meses antes de morir, Jackie no solo fue testigo del amor que su hermano sentía por Annelise y el bebé que venía en camino, sino que además se atrevería a regalarle una última canción. Y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no, no cabe duda que es verdad que la costumbre... Cuando tú lo tuviste en los brazos, ¿qué fue lo primero que pensaste? En el amor que siento por Miguel. ¿Qué le pasó? ¿Un infarto? Un infarto fulminante. ¿Estamos en la casa? Sí. ¿Y también? ¿Y algo más? Ella tiene que hacer valer el derecho de que es el hijo Miguel, o sea, por eso es el hijo Miguel. Quienes conocieron realmente a Miguel Tapia recuerdan que amaba a su madre y a su hermana tanto como a Annelise. Incluso las tres tenían una relación extraordinaria. Entonces, ¿qué sucedió después de su muerte? En el video que hoy les mostraremos y que Miguel grabó, sin saber que moriría tres horas después, el mismo demuestra lo feliz que era con Annelise y con el bebé que estaban esperando. El día que fallece Miguel, como te digo, él estaba recogiendo las llaves del departamento. Claro. Y me llama, yo hablo una hora antes porque me llama para decirme que habían cosas en el departamento que no le gustaban. Pero la acompañó su mamá a recoger la llave. Viernes 16 de diciembre. Tres horas antes de su muerte, Miguel acudió a recoger las llaves del nuevo departamento ubicado en Churrillos. Aquel acontecimiento tenía que registrarlo para que Annelise, luego de llegar del trabajo, pudiera ver cómo habían quedado los acabados del inmueble al que a la mañana siguiente se mudarían. ¿Ya estamos en la casa? Sí. ¿Ya está bien? ¿Ya vamos a tener? Este es, este es el, este es el, la cervecita. Acá está, esta es la sala con ver, la sala con ver, la sala con ver. Sí, la sala con ver, Annelise. En este video, Miguel detalla cada rincón con evidente entusiasmo compartido por su madre, a la que claramente le anuncia que el cuarto de visita podría ser ocupado por su hermana y ella, cuando desearan quedarse a dormir. Este es el cuarto de visita. Acá cuando vengan a quedarse, se van a quedar acá. ¿Cómo podía imaginar que la mujer en quien más confiaba iba a traicionar a la mujer que más amaba y al hijo que tanto esperaba? ¿Cuál es el cuarto de la gorda y mío? ¿Cuál es el cuarto de la bebé? ¿Cómo funciona la cuarta de la bebé? ¿Cómo una cartera? ¿El cuarto de la bebé? ¿Ven? ¿Este es el cuarto de la bebé? ¿Este es la muñequita, va a estar? ¿Pues eso? Aquella grabación acabaría con una despedida dirigida a Neliz. ¿Ya está en la casa? ¿Vamos? Muy bien. Me despido. Te adoro. Ella no sabía que aquel beso sería realmente el último. A las pocas horas de aquella fatídica tarde, Jackie llamó a Neliz para avisarle que su hermano, minutos después de haberse quejado de un dolor en el pecho, se había desplomado en la puerta de la casa de su madre. Y me dice que sí, era verdad, que Miguel estaba muerto. Entonces, este, mi primera reacción es decirle, quiero verlo. Pero al encuentro del hospital, me encuentro con Beto, y como yo ya estaba mal, me puse mal, Beto me comienza a tranquilizar, me dice que piense en el bebé. Y entonces yo cambio de opinión, y nunca creo. Aneliz no podía creer que Miguel estaba muerto. En el velorio, Aneliz, Doña Gloria y Jackie no estaban juntas, pero el dolor aún las mantendría unidas. La hermana de Miguel, Jackie, era la única que podía enfrentar tamaña tragedia. Yo les agradezco a todos ustedes por compartir este momento con nosotros. Pero es un momento también, si bien es cierto, de tristeza, de mucho dolor, pero también la alegría, porque sabemos que él fue feliz, que él hizo lo que él hizo. Acaba el entierro, ¿y qué pasó a él? No, todo estaba bien hasta el día del homenaje que le hicieron a Miguel. La asociación peruana de autores y compositores más conocida como Apdaic, no solo corrió con los gastos del velorio y del entierro, sino que a los pocos días decidió rendirle un homenaje al líder y vocalista del grupo Dudó. El dinero sería recaudado para el hijo de Miguel Tapia. Julio Andrade, vicepresidente de Apdaic, recuerda que organizó el evento en una conocida discoteca. ¿Las coordinaciones con quién se realizaron? Básicamente con Anelis, por supuesto, por supuesto, con ella. ¿Con su pareja y la madre? Como su pareja y como la futura, lamentablemente, después de ese momento, la futura madre del hijo. Julio Andrade coordinó con Anelis, pero quienes asistieron al homenaje serían solo la madre y la hermana de Miguel. Un absurdo malentendido provocaría un distanciamiento entre las tres. La señora me llama y me dice que había un grupo de músicos que estaba yendo a recoger los equipos de Mickey. Y estaba molesta la señora, ¿no? Que no puede ser posible. Y entonces todo lo que es de Mickey se va a quedar donde él vivió por última vez. De acá no se mueve nada. Porque, es más, yo soy la mamá y yo le he criado 48 años. De acá no se mueve nada. Al parecer, este malentendido sería el ridículo pretexto que utilizarían Doña Gloria y Jackie para despojar a Anelis y al bebé de lo que les correspondía por derecho. Aquella noche, durante el homenaje, la madre y la hermana de Miguel comenzarían a sembrar rumores que pronto llegarían a los oídos de Anelis. ¿Has tratado de conversar nuevamente? O sea, de tocar. Hasta el último. ¿Y qué te han dicho? Porque ya en algún momento tienes que haberte sentado a hablar. Hay cosas que, o sea, a mí me dicen, hay cosas que no puedes entender o hay cosas que no podemos conversar. ¿Pero te dicen algo puntual? No. Te dicen, por ejemplo, que yo me imagino, ¿no? Este Anelis no se portó bien, estuvo con otro hombre, no es mi nieto, ¿qué? O sea, algo de eso, nada. No, a mí no, a mí no. O sea, delante mío no. Delante mío no. Sí he escuchado a otros amigos. O sea, que hay personas que se quedaron en la misa, que ellos se han escuchado ese tipo de cosas. ¿Como qué? Bueno, que ella ha tenido la juzga, porque lo hizo trabajar en mi colegio y por allá, por motivos. Pero yo... Pero eso es totalmente ridículo. El 26 de diciembre, cuando Miguel tenía 10 días de fallecido, Yaki y su madre le enviaron una carta notarial a Anelis, exigiéndole la devolución de los bienes que, según ella, solo le correspondían a Miguel, como las tarjetas de crédito, una póliza de seguro que estaba a nombre de él, un vehículo que además estaba a nombre de Anelis, y el departamento que ambos compraron, más allá de que fuera Miguel el que figurara como propietario. Según Anelis, ni bien naciera el bebé, lo pondrían a su nombre. El documento llegaría el 3 de enero de este año, fecha en la que mamá e hija ya se habían mudado al departamento de Miguel. La guerra entre las tres mujeres ya estaba declarada. Yo no te quiero ver y yo no quiero saber nada, mi nieto, por eso, por eso, por eso, por eso. Pero, ¿por qué no lo dicen? O sea, si yo, te repito, si yo tengo mis motivos, yo te los digo. Anelis llamaría Yaki para pedirle una explicación. Yo creo que estoy teniendo Anelis, que Anelis, que ya está por la vía legal. ¿Por la vía legal? Pero tú sabes muy bien que el hijo que ha nacido, el hijo que yo he dado a luz, es de tu hermano. Nuestro equipo de investigación intentaría descubrir la verdad ante versiones tan confusas. ¿No les ha dicho que ya nació el bebé? La bebé y la mamá se han informado que va ayer. Anelis no solo tendría que luchar contra la pena que sentía al perder al hombre que amaba y ver nacer a su hijo sin su padre, sino que ahora le tocaría enfrentar la batalla legal en contra de su ex cuñada y su ex suegra. Yo llegué, me atendió Yaki y me dijo, ya te voy a entregar tus cosas. Y yo pensé que iba a subir al departamento a sacar mis cosas. Cuando me dijo, no quédate acá, en la puerta del ascensor. Y cuando veo en el ascensor que comienzan a tirar mi ropa en bolsas de basura. Yo embarazada, recogiendo mis cosas. Ya no tuvieron compasión de llevarme. Ni de hijos, ni de hijos de prácticos. Y arriba se escuchaba un montón de cosas. ¿Cómo qué? Que vendiera mi ropa para la tarea de comer a mi hijo. Eso gritaba. Yaki me dijo en un momento, ¿tú tenías planes con mi hermano? Ya, bueno, mi hermano ya no está, así que sus planes quedan ninguno. Permiso, no te voy a dar permiso. Voy a subir, no tienes por qué subir. Voy a recoger mis cosas. Pues acá están tus cosas. Tomás, llévate tus porquerías. ¿Qué es? ¿Corta? No tiene nada que hacer aquí. Que venga su ropa para querer comer a su hijo. Apúrate, ¿qué esperas? Vamos, lárgate. Anelis tuvo que retirarse con el vientre encogido, con la humillación sobre sus espaldas y con la rabia contenida de saber que pese a haber compartido con Miguel los gastos del nuevo hogar, le habían quitado el amor y también sus pertenencias. Inclusive hay artefactos que se han comprado con mi tarjeta de crédito que yo los he pagado y que no se me han devuelto. Y que tú tienes, tengo las boletas con mi tarjeta de crédito. Meche, amiga de Anelis, ha sido testigo de todo lo que ella ha sufrido. Bueno, te voy a mostrar acá las cosas que le han entregado a Anelis en el momento que ella va a la casa de Yaqui. Estas son las cosas. Le han entregado su horno, su tetera. Acá no hay pero ni la tercera parte de lo que Miguel ha comprado. Las cartas notariales volaban de un lado a otro. Yaqui y Doña Gloria le exigían a Anelis devolver las llaves del departamento que ellas ya estaban ocupando. En el contenido de la carta, la madre de Miguel le advertía que era ella la única heredera de los bienes de su hijo. Como respuesta, Anelis le enviaría otro documento aclarándole que sería el bebé que ya estaba a punto de nacer, el pequeño Miguelito, el único heredero forzoso del patrimonio de su padre. La herencia incluye los derechos por regalías de los temas musicales, así como el departamento que ante la muerte de Miguel quedó pagado por el seguro de desgravamen. La réplica que envió la madre fue desafiante. Ella se aprovechaba de que la ley solo reconoce como conviviente a la pareja que vive más de dos años juntos. Lamentablemente, Anelis y Miguel solo habían cumplido un año, nueve meses. Pero Anelis lo que más le afectó fue que en la carta notarial nunca se mencionaba al hijo que venía en camino. Simplemente la tía y la abuela lo ignoraban. De inmediato, Anelis dedicó sus fuerzas al parto que se aproximaba. El 4 de mayo de este año nació el hijo de Miguel Tapia. Y también llegaría el dolor que tanto había almacenado en sus entrañas. Recibo cuando nació él, me quedo acá, entro en la computadora, miro las fotos, me recuerdo de él. Y lloro. Me desahogo porque... O sea, yo sé que si me desahogo ahorita sí me va a hacer mejor. Doña Gloria y Yaqui nunca llamaron a Anelis para saber si el bebé había nacido. Lo peor fue que cuando ella fue a inscribir a su hijo en el RENIEC, le explicaron que más allá de que todo niño tiene derecho a una identidad, para que el reconocimiento fuera legal, necesitaba que algún familiar directo de Miguel, es decir, la madre o la hermana, corroboraran que el pequeño Miguelito era sangre de su sangre. El señor que me atendió allá, me dijo que iban a notificar a la mamá de Miguel para decirle que yo lo estaba inscribiendo como tapia. ¿Ya? Y para ver si ella podía acercarse y firmarlo, ¿no? Si no lo firmaba, esto tenía que ser un tema legal. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no se han acercado? Dos meses. Ninguno de los amigos íntimos de Miguel podían creer lo que estaba sucediendo. Chachi Luján, por ejemplo. Estaba muy entusiasmado por el bebé y tenía un montón de planes para con él. Él siempre preocupaba en dejarle un legado interesante a su hijo, pues él quería que también ese niño sea un músico. Un niño pedido a Dios, un niño que no ha nacido de casualidad, sino que nació como producto de un intenso y muy apasionado amor. Si no era Chachi Luján, era Julio Andrade. Si no era Pocho, del grupo Río, era Octavio, el mejor amigo de Miguel Tapia. Y si no era Octavio, era Beto, el último guitarrista del grupo, dudó. Todos, absolutamente todos, reconocían a Neliz como la mujer que Miguel amaba con todo el alma. Porque el último cumpleaños de Miguel es el que vamos a sacar. Esa fue la última vez que Chachi Luján le demostró a su gran amigo cuánto lo quería. En el video podemos ver como Doña Gloria y Jackie acompañaban con alegría y complicidad las ocurrencias de Miguel y los detalles románticos que le dedicaba a la mujer que amaba. Tras su muerte, estas imágenes nos devolverían a repetir. Preocupado, Chachi se dirigiría a conocer al pequeño hijo de su gran amigo. Mientras tanto, nosotros iríamos en búsqueda de Yaki, la hermana de Miguel. Si me disculpa, no sé por qué ella me promete mi periódico, mi periódico, mi periódico, mi periódico, mi periódico, mi periódico. Queríamos conocer la posición de la familia de Miguel Tapia. Así que iríamos a buscar a Yaki, su hermana. Precisamente la encontraríamos saliendo del departamento de Chorrillos. El departamento que Miguel compró para vivir con su hijo, Yanelis. Buenos días, señorita Yaki Tapia. Quisiera conversar con usted acerca de su hermano Miguel. Y aquí, nosotros recibimos una denuncia por parte de la señora Anelis Chávez, quien dice tener un hijo de Miguel. Y aquí se había mostrado esquiva ante las preguntas de nuestro equipo de investigación. Ahora sería Anelis quien intentaría hablar con ella. ¿Qué tal? Yaki, quería saber qué día podemos sentarnos a conversar para ver la firma de mi hijo. Yo creo que usted tiene una denuncia, si hay un pacote allá, que usted está por la vía legal. ¿Por la vía legal? Pero tú sabes muy bien que el hijo que ha nacido, el hijo que yo he dado a luz, es de tu hermano. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir a la vía legal si tú sabes y eres consciente de que ese bebé es de tu hermano y es mío? Anelis, yo no puedo tratar de ser tu hijo de la luz. No es un tema que se tenga que ser. Y aquí parecía haber olvidado aquella promesa que puso a Meche, amiga de Anelis, como principal testigo. Tomada de mi mano, acuérdate de mi mano, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que le empezaste a arreglar el cabello a tu hermano y prometiste y me dijiste, amiga, yo nunca la voy a desamparar a Anelis ni a la bebé, porque ustedes pensaban de que era una niña. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el resentimiento que hay entre tu mamá y tú que han negado al niño? Tú eres madre y no seas así, Jackie. No seas injusta. Que lo material, que lo material no te ciegue, ni a tu madre ni a ti. En algún momento, de todas estas conversaciones que tú has ido escuchando, ¿han dudado de que tu hijo sea hijo de Miguel? Sí, han dudado. ¿Sí han dudado? Sí. ¿Quién? ¿La mamá y la hermana? Sí, han dudado. Y ahí eso tiene que haber sido como un golpe más fuerte todavía. ¿Tú le has planteado la posibilidad a la madre o a través de tu abogado de una exhumación del calavera? No, pero sí lo he pensado. ¿Por qué? ¿Esa es la única manera de saberlo de la bebé? ¿Sabes por qué? Porque... sí, sí lo he pensado. En medio de esta batalla legal, Anelis comenzaría a aferrarse a sus amigas, pero sobre todo a los amigos de Miguel Tapia, que no solo estaban convencidos de que el bebé era hijo suyo, Chachi Luján, acongojado con la situación, iría por primera vez a conocer al hijo de su gran amigo, el pequeño Miguelito. Uy, qué de los pelos parados, ¿sí? ¿Qué es Miguelito? Uy, qué lindo. ¿Qué pasa, cabecita? Eso, Miguelito. Eso, Miguelito. Vengan para acá con su tío. ¿Qué has hecho? Hola. Miguelito. Eso es el chachi, no. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo ves? Mira. Mira, pues, dile hola. Uy, qué ronda. Ay, qué bonito, güey. Qué bonito, güey. No solo para Chachi Luján era una pena lo que estaba sucediendo. Pocho, el cantante del grupo Río, también comenzaría a mostrarse preocupado por Anelis y el pequeño Miguelito. Qué pena, gurra, estas cosas, te lo juro, ¿no? Es una lástima. Ella tiene que hacer valer el derecho de que es el hijo Miguel, ¿no? Según Jackie, su madre, su madre, aún seguía de luto y no se encontraba en condiciones para hablar con nosotros. Igual para Chachi Luján era una pena lo que estaba sucediendo. Pocho, el cantante del grupo Río, también comenzaría a mostrarse preocupado por Anelis y el pequeño Miguelito. No, qué pena, gurra, estas cosas, te lo juro, ¿no? Es una lástima. Ella tiene que hacer valer el derecho de que es el hijo Miguel, ¿no? Según Jackie, su madre aún seguía de luto y no se encontraba en condiciones para hablar con nosotros. Igual parecía imposible arrancarle a la hermana de Miguel las causas de tanta indiferencia hacia el bebé que más bien, para ella, debería significar el renacer de su hermano. Pero incluso no importaba lo que pensara ella o lo que creyera su madre, tampoco importaba lo que pensaran los amigos de Miguel, incluso ni siquiera interesaba lo que sintiera Anelis. Se trataba de lo que Miguel deseaba y aquella voluntad quedaría registrada dos meses antes de su muerte. Este para mí es el mejor cumpleaños que tengo en toda mi vida. Pero como si se tratara de un testimonio que ningún juez podría cuestionar, el día que Miguel murió, confirmó ante una cámara casera que el departamento donde hoy vive su madre y su hermana era para Anelis, su hijo y él. Muy bien, me despido, te adoro. El sentir tus ojos clavados en mí, los míos en ti. No sé si todo será igual que ayer. No sé si todo será igual que ayer. Según Jackie, la hermana de Miguel, ella y su madre aún siguen de duro. Pero el luto no impidió que a los 15 días de haber enterrado a Miguel, se mudaran al departamento de Chorrillos sabiendo perfectamente bien que él lo compró para que su hijo tenga un techo donde vivir. Entonces, no es coincidencia que ahora ellas no reconozcan al bebé que Miguel esperó con tanto amor. Estaremos atentos a este caso y esperemos que la justicia defienda los derechos de Miguelito y que Miguelito sepa que su papá lo amó con todo el alma. La próxima semana regresamos con otra historia que nunca más debe repetirse. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Gracias.